bienvenidos vamos a comenzar con una nueva sección de hecho quite los proyectos anteriores más que nada por un orden para que quede más limpio pero lo pueden dejar da lo mismo bien vamos a crear un proyecto con Spring Boot y con JPA antes de partir cuál es la diferencia entre JPA e Ivernet JPA es la especificación de Java para la API de persistencia es el estándar mientras que Ivernet es un proveedor una implementación para JPA JPA da un conjunto de interfaces de cómo se tiene que implementar esto y Ivernet es la implementación concreta como también hay otros más bien continuemos vamos a crear el proyecto con clic derecho como siempre new selecciona Spring Starter Project bueno y si no lo encuentran acá como ya saben también en otro Spring Boot y Spring Starter Project siguiente le vamos a dar un nombre Spring Boot Data JPA el tipo maven el tipo packaging lo dejamos en YAR la versión del JDK la que tengan instalada por ejemplo la 11 y hace poco salió la 12 hace muy poco no la he probado pero debe funcionar exactamente igual que la 11 seleccionan la que tienen instalada lenguaje Java y el group ID o group de maven lo dejamos en com.bolsadeideas.sprintboot.data.jpa.app el artifact el mismo nombre que el proyecto y el package de java donde vamos a tener la clase este sería el package base o principal del proyecto acá tienen que estar todas las clases del proyecto lo dejamos en Spring Boot.app también pueden colocar el package que quieran siguiente y vamos a seleccionar la versión de Spring Boot actualmente la 2.1.4 pero seleccionan la última versión de la 2 que sea estable no snapshot siempre oficial oficial estable y los componentes las dependencias primero en el core DevTools después nos vamos a SQL lo buscamos por acá marcamos JPA muy importante si se fijan por defecto Spring Data JPA va a trabajar bueno con JPA pero la implementación con Ethernet por defecto así que estamos trabajando con JPA la especificación y la implementación Ethernet bien vamos a marcar H2 H2 es un motor de base de datos en veía y en memoria por lo tanto se utiliza y es muy útil cuando estamos desarrollando pero obviamente en producción se recomienda una base de datos más robusta por ejemplo con MySQL con PostgreSQL con PostgreSQL con SQL Server Oracle en fin pero para partir vamos a comenzar con H2 una de las características es que cada vez que arrancamos el proyecto crea las tablas de forma automática a través de las clases Entity después lo vamos a ver pero las clases Entity están mapeadas a tablas tienen anotaciones y a través de esta metadata de las anotaciones va a crear esta estructura el esquema de las tablas de forma automática siempre cuando arranca la aplicación la crea y cuando bajamos la aplicación elimina todo de la memoria y también vamos a marcar MySQL porque después la vamos a utilizar después vamos a emigrar de H2 a MySQL bien lo siguiente es seleccionar el motor de template nos vamos a templates buscamos timelift lo marcamos y nos vamos a web muy importante seleccionar la dependencia web ya que incluye todo lo que es print mbc el core también para trabajar con api rest en fin y finalizamos se puede demorar un buen resto en crear el proyecto la dependencia bien acá lo tenemos nos vamos al pom xml y vamos a revisar la dependencia primero tenemos print data jpa la dependencia luego tenemos timelift starter web dev tools el motor en memoria de base de datos h2 que como explicaba solamente para desarrollar una base de datos que viene envidia dentro del proyecto el conector de mysql porque después vamos a trabajar después vamos a instalar mysql bien y el siguiente paso es crear nuestra clase cliente vamos a trabajar con un crew para crear para eliminar modificar y listar clientes esta clase de persistencia de hibernet jpa va a tener anotaciones va a estar mapeada a tablas pero lo vamos a ver en detalle la próxima clase así que por ahora nada más nos vemos vamos